Yo la verdad que estoy muy satisfecho porque tuve una respuesta espectacular en el consumo de la 9650. Nos bajó 2 litros por hectárea, estaban en sojas bravas de 5000 kilos, estábamos en 11 litros, más allá que tenía el draper y todo, y después empezamos a ver, cuando empezó a funcionar a pleno el aparato, nos bajó a 9 litros y cuando las sojas estaban más entregadas, terminamos trillando con 7 litros y medio, 8 litros por hectárea, la verdad que fue un cambio asombroso, no lo podíamos creer, y por eso mismo con el que hablamos se los recomiendo porque sacamos la cuenta y en 7 días el aparato se pagó por el valor que tiene. Es algo que no hay que dudarlo en ponerlo porque es espectacular el ahorro de plata que te hace tener, como te baja el consumo de combustible.